Yo quiero gustar, más tarde no me voy a dar Yo quiero gustar, más tarde no me voy a dar Yo quiero gustar, más tarde no me voy a dar Yo quiero gustar, más tarde no me voy a dar Yo quiero gustar, más tarde no me voy a dar Yo quiero gustar, más tarde no me voy a dar Y viajar en ese mundo, porque sólo los tus ojos yo puedo saber No quiero gritar, aunque no me falo de amores Puedes crecer y bajar, olvidar, ahora es no saber Voy a marcar un poco, un abrazo y más bello, un gusto de amor Y voy a meter los mis besos, todos los besos yo quiero vivir No quiero que vas, no quiero más tarde No me vais me saber, si te procuras siempre fui tu Quero estar al pelo lado para siempre Relaja y deja de hacer-te sorrir Vení al pelo lado que me siento diferente ¡Ez un rato! ¡Ez un 2013! ¡Ez un 2014! ¡Ez un 2014! ¡Ez un 2014! ¡Ez John Humano, Tr silicon운 mostrar el ejemplo ¡Ez un 2014! ¡Ez importantly eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que haces esta noche? Quieres salir para enamorar Meio el teléfono no esconde Si ya que ya tengo que ocupar ¿Qué es lo que haces esta noche? Meio el teléfono y lo que haces esta noche Meio el teléfono no esconde ¿Qué es lo que haces esta noche? ¿Qué es lo que haces esta noche? ¿Qué es lo que haces esta noche? Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Ai, 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 que madrugada, um rei nos seus braços. Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde para deste favor. O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar. Eu tudo bom, não responde. Porquê? Será que já tens oito par? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades, tenho amado, de bailar contigo, pela noite fora. Ai, 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 dá-te um beijo lindo, sem contar as horas. Quero ouvir! Ai, 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 que madrugada, um rei nos seus braços. Ai, 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 amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor. Ai, 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 que madrugada, um rei nos seus braços. De bailar contigo, pela noite fora. Ai, 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 há-te um beijo lindo, sem contar as horas. Para, ay, 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 aquí de madrugada correr los teus brazos. Ay, ay, amor, ¿qué te pasas? ¿qué te pasas? Responda una vez, por favor.